Bienvenidos de nuevo compañeros a una especie de vlog, hablando sobre algunas cosillas que quería tocar en el canal más que nada porque pues si lo puedo hacer en Instagram, en historias o algo así, pero quería pues que llegara un poquito más de audiencia y ya saben, respecto a ciertas cosillas que quiero hablar, ya saben que me gusta a veces compartir las ideas que yo traigo las cosas que quiero hacer de ahora en adelante, cosas así y la realidad es que me quiero enfocar y darle mayor importancia al canal he estado viendo que últimamente pues está creciendo un poco el canal, he notado en estadísticas que diario hace unos cuantos días estoy subiendo de 200 a 300 suscriptores diarios y yo sé a qué se debe o sea, ciertos videos de ya sabemos qué tipo de temas es lo que usualmente jala mucho gente genera vistas, genera suscriptores, que es un arma de doble filo, ¿no? y esto es un vlog, o sea, hablando así de ciertas cosillas como les digo es un arma de doble filo porque simplemente el video que subí hace unas semanas o días, no me acuerdo ya de qué se siente usar esteroides ya 20 mil visitas, algo así o sea, yo sé que el canal pudiese crecer y generar muchísimas visitas si subiera este tipo de temas que ya saben que YouTube, como que ya le encontré más o menos la maña de subir de esta temática sin tanto problema la cosa es que no puedo hacerlo de manera explícita a diferencia por ejemplo de Patreon que ahí saben que sí hablo de todo sin tapujos o sea, dosis, cómo, cuánto, dónde, así todo, ¿no? en YouTube no es tan así, o sea, simplemente es así como mencionar así por encimita lo que es qué efectos y eso y puede que suba, me mantenga en ese horizonte, ¿no? de lo prohibido, no muy seguido pero probablemente como les digo esté subiendo este tipo de temáticas, luego vamos a estar en Patreon pero pues sí quiero proponerme de meta ver si puedo crecer el canal porque honestamente no le he puesto la atención que merece últimamente sí he estado subiendo al menos tres vídeos semanales muchos me preguntan o a veces me preguntan oye, ¿por qué no das un enfoque más científico a tus vídeos? lo cual honestamente no me cuesta nada de trabajo independientemente, si yo no tuviera la carrera universitaria que me preguntan varios, es una licenciatura en físico, constructivismo y fitness si yo no tuviera esta carrera no me costaría nada, de verdad nada meterme a internet, investigar un tema, aprendérmelo de memoria con todo y terminología científica y decírselos yo no me gusta eso porque se me haría un vídeo aburrido y a mí no me gusta hacer cosas que a mí en lo particular me aburrirían yo prefiero tomar un tema y hacerlo de manera de maneras no sencillas sino que no te enfade así como una clase, yo creo que todos tuvimos ese tipo de clases de matemáticas que a todo el mundo se enfadaba pero pues había uno que otro maestro que te hacía la clase entretenida que no te la hacía enfadosa, que no sentías que estabas en clase y yo no quiero que mis vídeos de repente se conviertan en una clase que hay personas que sí, les sale muy bien ese tipo de vídeos yo no, a mí no me gusta hacerlos, me aburriría hacerlos o sea, no le quiero dar ese enfoque también hay uno que otro que me dice oye, ¿por qué no editas tus vídeos? compañeros, no se ocupa hacer edición en mi tipo de vídeos o sea, si se van al otro canal que tengo que ya no lo he usado van a ver que ahí le metí edición y edición decente, o sea, sé editar pero este tipo de vídeos no se ocupa o sea, ¿qué quieren? que ponga un fondo verde y le ponga ballenas volando ¿para qué? les estoy diciendo es un como blog de fitness eso es todo también voy a traer más contenido más entrenamientos, más rutinas que me las piden mucho últimamente blogs, también voy a meter uno que otro blog que antes de que se pongan todos histéricos o sea, no estoy diciendo que voy a dejar de subir como siempre no estoy diciendo que la temática del canal va a cambiar simplemente va a haber más variedad puedes ver lo que te gusta y puedes ignorar lo que no o sea, no hay problema, no pasa nada no es de que tienes que ver de fuerza todos mis vídeos también noto que que muchos de repente se molestan se quejan de que actúo de cierta manera muy muy explosiva que insulto y eso ya les he dicho era una exageración de cómo soy que ya la voy a bajar poquito porque aparentemente a muchos les molesta no sé por qué o sea, como les he dicho siempre YouTube no es real o sea, muchas de las cosas que ven en YouTube no son reales y no son en YouTube en las redes sociales o sea, mucho no se ve real por ejemplo que en Instagram sí subo fotos donde busco buenos ángulos donde uso buena luz donde ando bombeado pero también subo fotos en un día común y corriente y es cuando me dicen ¿qué te pasó? ¿te ves delgado? ¿te ves diferente? pues sí no estoy bombeado no traigo buena luz o sea no todo lo que ven en las redes sociales es cierto compañeros hay que cuidar eso pero independientemente de eso también quiero dedicarle ya bien al tiempo y hay un punto al que quiero llegar dedicarle completamente ya de verdad forma seria en el entrenamiento la dieta porque sí la he tomado más en serio más en forma, entrenamiento, dieta pero saben que de repente el flojeo y ya no quiero hacer eso quiero ver qué tan lejos puedo llegar con el canal ¿por qué? porque a veces hay videos que me gustaría llegar a muchas personas los efectos secundarios de los esteroides los videos que gustan mucho que también voy a subir más de esos que de repente doy puntos de vista en motivación o algo así son tipos de videos que me gustaría llegar a la gente desmintiendo mentiras que les dicen estos expertos de YouTube y todo eso son cosas que sí me gustaría los vieran no porque te va a ganar dinero YouTube se gana dinero no con las visitas eso es una mentira de que cada mil visitas te paga un dólar creo que aquí en México cada mil visitas te paga como 20 pesos pero esas mil visitas tienen que ser monetizadas o sea tienen que ser mil anuncios no mil visitas o sea para que sean más o menos una idea y a mí YouTube me desmonetiza prácticamente todo ¿verdad? entonces no va por ahí la cosa sino para que pues se sepa cómo son las mentiras a veces en el mundo del fitness y todo esto también quiero pues lograr un físico que a mí me guste y no sé por qué a veces voy a tocar este tema que ya lo tengo preparado para grabar este video de cómo la comunidad fitness latino latinoamericana España la europea en sí de habla hispana es un asco de verdad es un asco la gente las envidias es un asco carajo o sea por dar un ejemplo así rapidito pero voy a hablar más a fondo en un video está este competidor que va para el Olimpia este Ismael Martínez carajo si creo que es Ismael Martínez que trae un físico de bestia o sea para competir en el Olimpia y me dio mucha risa porque en el Instagram creo que fue de RX Muscle pusieron una foto de él y de verdad los comentarios eran un físico impresionante mucha suerte un orgullo para los mexicanos pero si te vas a los comentarios que dejan los mismos mexicanos es un asco esta comunidad la verdad y me gustaría también que se cambie eso por lo menos una persona que cambie pero es un asco habla nada más de esteroides que si te vas a morir que sin esteroides no eres nada compártenos tu ciclo una envidia asquerosa que existe en el latino de verdad que asco que asco de comunidad que nada más se da en este mugroso pensamiento que luego luego se quejan de que el gobierno nos tiene tercermundistas no hijo mío tú te tienes así por ese pensamiento idiota que se tiene de bueno no voy a dejarlo para un video aparte ese punto pero lo que quiero llegar también es a las asesorías voy a seguir con los que ya tengo asesorados obviamente les voy a seguir ayudando pero de momento no voy a recibir nuevos asesorados y si a mi me afecta tanto para darme conocer como monetariamente y estoy hablando sin pelos en la lengua eso me afecta monetariamente en cierta parte pero como les digo eso quita mucho tiempo me ha quitado tiempo para de verdad yo al día de hoy hago tres comidas al día y le meto un batido de proteína para que sean disque cuatro no llevo a mi requerimiento calórico que necesito al día de hoy no consumo ni dos gramos de proteína por kilo o sea mi dieta es muy deficiente que la trate de hacer limpia he hecho no hago que me preguntan luego de mi dieta yo no hago el uso de contar macros una dieta flexible yo hago una dieta intuitiva me quiero poner serio con la dieta hacerla bien en forma hacer un entrenamiento bien en forma que a veces no duro mucho en el gimnasio porque me falta tiempo que hoy rápido ya me voy esto lo otro dedicar bien el tiempo al canal y a desarrollar un físico que a mi a mi yo me ve en el espejo y diga carajo que bien me veo porque no se porque la gente a veces quiere manteniéndonos en esto del fitness en esto de mejorar tu físico a veces la gente quiere mejorar su físico para ser felices a otros lo cual yo no entiendo de verdad si a ti te gusta estar de una forma haz lo que te valga madre como estás que te dicen más bien si a ti tú eres feliz viendo lo que hay en el espejo adelante o sea yo no entiendo una vez más el latino a ver dirigiéndome a ustedes hermanos mexicanos que carajo les pasa en la cabeza de que si alguien es feliz como se ve ah no ustedes tienen que ir a criticar porque no se ve como ustedes quieren o sea que carajo les pasa en la cabeza yo no entiendo esa mentalidad que el latino tiene el mexicano ya saben de hecho en la universidad tuve una maestra ¿cómo se llama esta materia? de economía no me acuerdo eso de del desarrollo del trabajo no ¿cuál trabajo? de las empresas no me acuerdo el nombre que nos ponía el ejemplo del experimento de la cubeta de cangrejos que decían haciendo alusión a la sociedad que nos decían que en una cubeta de cangrejos japoneses los cangrejos se ayudaban a salir de la cubeta pero una cubeta llena de cangrejos mexicanos el primer cangrejo que quería salir de la cubeta los otros lo agarraban y lo tiraban y si así aplica el mexicano el latino es un asco de persona no todos no todos pero yo creo que el 90% son un asco de persona envidiosos que no les gusta ver que el otro sea feliz que el otro haga lo que le gusta de verdad son un asco y a mi me gustaría obviamente no se puede cambiar a todas las personas pero con una sola que cambie esa manera esa actitud idiota que se tiene yo soy feliz con una sola persona y por eso quiero dar también énfasis al canal porque no saben lo que es que de repente alguien te diga oye gracias a ti no hice esto oye me ayudaste en esto es un sentimiento que coño si yo puedo ayudar al menos a una o dos personas lo voy a intentar hacer y por eso como les digo quiero poner un poquito en pausa lo de las asesorías que como les digo me afecta en cierta forma pero quiero dar énfasis al canal al físico quiero proponerme de meta no sé si se haga o no pero me la quiero proponer de verdad de al menos para fin de año estar en 50 mil suscriptores o sea énfasis en el instagram traerles videos que no la mayoría pero tratar de darles videos a todos los tipos de gente que me ve a los que les gustan blogs a los que les gustan sus entrenamientos a los que les gustan videos de motivación a los que les gusta aprender cosas o sea que haya variedad para todos y más que nada quería dirigirme a este tocar ese tema ¿no? de lo que es que mejorando las cosas ese es un título para el video ¿no? mejorando las cosas sí como les digo ya también voy a evitar negatividad en el canal como saben a mí me gustaba picar a los haters y eso comentario hater comentario molesto bloqueado no se le va a contestar no se le va a dar atención bloqueado twitter instagram facebook no facebook ya no tengo este youtube en cualquier lado vas a ser bloqueado y me vale madre lo que digas me vale madre que si lo quisiste hacer troleando en broma vas a ser bloqueado porque de verdad algunos dicen ay que bloqueame no importa no 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 a los 2 o 3 días ya están llorando en mi email diciendo ay desbloqueame pero pero bueno era solamente lo que quería comentarles compañeros quiero mejorar dar más atención al canal los videos pues la iluminación está bien la cámara está bien el sonido está bien edición no ocupo o sea que quieren que esté cortando como el idiota este de germano que meta música de fondo no se ocupa o sea no se ocupa en este tipo de videos o sea yo no ocupo editar no se ocupa como les digo que quieren que ponga ballenas aquí volando en un fondo verde coño no pero bueno voy a dejar aquí este video compañeros saben si gustan seguirme en twitter instagram preguntarme sobre alguna cosa en mi email pero si les surge de verdad mi twitter ahí estoy prácticamente todo el día en twitter revisando las noticias que hay contestándoles o sea ahí me la paso instagram es raro que revise mensajes directos porque luego cuando reviso mensajes directos ya he explicado lo que me encuentro o un reclamo ¿por qué no me haces caso? y yo hijo mío por fin veo tu mensaje directo y lo que me dices es un reclamo o sea en twitter pero bueno voy a dejar aquí este video pues espero su apoyo y que les apoyen el canal como lo han estado haciendo de verdad hay gente que ha estado aquí desde hace mucho tiempo que de repente me los empiezo a identificar ya cuando dejan comentarios cuando me contactan en twitter en instagram ya los empiezo a identificar algunos y bueno pues voy a dejar aquí este video que ya hablé demasiado no sé cuánto llevo grabado y nos vemos en el próximo ¡Gracias!